Éh Tito Recu de nuevo en cabina chicos Traemos nuevo vídeo de Fornite Como siempre información de primerísima Cali T Para ti Efectivamente chicos Mañana 14 de Octubre se viene Torneo de Daredevil Cómo podemos conseguir Daredevil Y mas cositas Si si, aquí te lo digo Esperate Como he dicho anteriormente chicos, mañana empieza uno de los cuatro torneos de Marvel Series Un torneo que vais a poder jugar todos y muy sencillo para toda la familia Solo por participar os vais a llevar un ala delta que guau vaya ala delta Que luego a lo mejor no lo usas ni para limpiarte el ojete Pero cuidado, el ala delta está Además del ala delta también podemos conseguir alardevil y su poder de ecolocalizador Sí, sí, te van a localizar en todos los lados O lo peor, para la gente que no quiera ser localizado nunca jamás El ecolocalizador, cuesta decirlo, cuesta bastante Así que chicos ya sabéis, antes de jugar los torneos como siempre tío Déjate un buen like en el canal, activa la campanita, suscríbete Suscríbete que es gratuito Bien, ahora sí que sí chicos, os voy a dejar con una partida Que se te va de las Hansel y las Gretel Que entre el vídeo Se la hebo el tiburón Comenzamos la partida con una tortilla en el inventario No está mal, ¿no? Una tortilla ahí freja Vamos, seguimos Cuidado, eh Cuidado ¿Y si está en zona o qué hace tío? Vamos, seguimos me están pegando la del pulpo ah, que me pegan tres o cuatro, ¿no? aquí oye, ¿váis a ayudarme o qué? vale vale ¿qué he hecho con el ladrillo? ah, lo voy a poner aquí yo creo ¡no! ahora sí vale, tengo movilidad seis minis, perfecto me lo está el hermanito gracias por ser el canal Dani08, David Martínez y Ruat y Santiago chicos, voy a dejar por aquí el YouTube porque se viene video a YouTube hoy, para que le echéis mis tacillos chicos eh, madera, ¿no? no sé, madera de la buena, tío, madera de la buena abrimos claro, soy tonto, tío nada, amigo mío ¿qué pasa, la apresura? ¿te gusta la apresura, no? ¿te gustan las pistolitas, no? ¿te ha rendido? te han reventado, tío, este ¿qué pasa, la apresura? ¿qué pasa, la apresura? 2 6 y nos vamos para madrid Amigo mío Tiene camas el bicho Recarga, tío, recarga, pibe Recarga, tío, recarga Está bien, para arriba Hmm, buenos más, ¿eh? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no